Consomme la chupa Eh, pará amigo que me acabo de dar cuenta de un easter egg, bro Vos, wey, hicieron las animaciones, vos, wey Ah, sí, wey, 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 wey A ver, que lo dicto Listo, listo, ahí están las animaciones Pará, 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 pará Yo estoy esperando acá mi estrueldo No, amigo, lo que me acabo de dar cuenta Voy a activar los chalecos, eh, después del reinicio No saben Dale, ¿en qué? Dictámelo Sale de cojarme todo, igual me te voy a avisar por allá ¿Cómo? Bueno, men, me voy Pará que me está, dale, amigo, no vemos, ¿qué pasa? Vean, vean Me mostré de acá, eh Muchachos Ahí está, dictámelo de nuevo 917 No, no es, no es Entonces, entonces no es tu jefe, pero es amigo de tu jefe ¿Sabés quién es? ¿Te acordás que venía al Conce y nos vendía tipo una banda de autos re baratos? Escuchame, esto es muy simple Cristian se llama, amigo Tengo casi toda la ciudad, pará Se llama Cristian Pasándome, pasándome, pasándome Es verdad, además, hasta la foto de la cara tenemos, amigo Decime, decime No, ya sé quién es ¿Quién es? ¿Quién es? Me doy 50 lucas Nah Te explico, nosotros fuimos a reunirnos con los cannabis Cristian Cristian, sí ¿Quién es ese? Un pelado negro ¿Dónde vive? Sí, sí Ah, el que estaba hablando de nosotros El que te compró, el que compró tu auto, poro El que me hundió el buscuro el EGT Pero ese como mierda sabe tanto, compa Eh, ¿cuál? Mirá, yo sé que andaba en algo raro No, no, el... Pará, amigo ¿Sabés que yo creo que ese chabón Una vez yo estaba... Nooo A mí una vez me robé una tienda con ese chabón A mí una vez yo... Y... Amigos, una vez yo andaba medio al pedo Una vez andaba al pedo Y andaba enmascarado Y estaba al pedo Y necesitaba ir a hacerme una tiendita Y me crucé ahí un compa delictivo Y pintó tiendita Y nos la hicimos Y el chabón se puso la máscara Se la sacó en frente mío Todo, después lo vino a buscar otro De, ¿sabés quién? De los Purpul O sea, que era alguien de los Purpul Este es Cristian Qué raro, hasta después de muertos Sapean estos putos Arre que no están muertos Ni idea Nooo Yo tengo la mejor onda Pero... No, no, yo también A mí me cae bien ese chabón Pero... Hay que... Meterle una buena cortada de dedo Guachín ¿Qué onda? ¿Recién lo viste? ¿Recién? ¿Recién? Sí, amigo No, no, no lo vi Pero acabo de intentar llamar al sapo Pepe Y me salió el número de este chabón Claro, sí, sí, yo lo tengo ¿Y qué onda? Y no sé, siempre está con una guacha Que se llama Carla, creo ¿Carla? Sí, siempre es Purpul ¿En dónde más o menos? No, está paseando Esa es una víctima Sapo, hijo de mil puta, compa Y yo pensé que esa era piola, ah Concha de su madre ¿Qué onda, bro? ¿Te estás meando? No No Estoy emocionado que ya puedo bailar otra vez Uy, amigo Y no, ¿qué te va a atender si se debes sentir resarpado? Qué raro Qué raro Qué gato de mierda, amigo ¿Dónde está este puto? Che, muchachos ¿Alguien tiene una cabalcade? ¿Está buena la cabalcade? ¿La tiene? ¿La vieja o la nueva? Ni idea ¿Cuál es la mejor? Esa mierda no anda pero ni para atrás ¿Pero vos tenés la nueva o la vieja? Eh, no sé No sé cuál es la nueva El Carlonga tenía eso también Yo tengo esa Yo tengo la misma que tenía el Carlonga Ay, la puta madre ¿Y es buena o no? Es una mierda Mándale ahí No anda ni para atrás Bueno, muchachos ¿Qué onda? Vamos a tratar de preguntar en la City Si conocen a este tal Cristian Eh, fíjate en la base de datos vieja del Conce Y fíjate si podés sacar nombre y apellido Es que... Ahora me pico, pero sí, sí Nombre, apellido y foto Por sapo, hijo de puta Concha de su madre Meizan Cuenta, ¿qué tal? En las especies Un montón de cosas Aignez en la base de datos No te pierdas No te pierdas No te pierdas No te pierdas ¿Cómo se llama? ¿El que estaban buscando? Cristian Cristian Sí, sí El chabón venía siempre al consejo, amigo Es más, era uno de los mejores clientes Nos vendía, no sé, los autos Re barato ¿Cuánto? Cristian Longford Cristian Longford Compró un Bucaner Raider Patente DBU 048 Cristian Ruford, Bucaner Raider Bueno, sabemos que se llama Cristian Ruford Que tiene un Bucaner Raider No, no, Loneford Loneford ¿Algún apodo o algo? No, no El sapo Pepe Cuando pone música se escucha como el orto Le andan a los orto los parlantes El que tiene a los parlantes como Como roto Sí, y va arriba Siempre está en un BM Pero no sé si ya lo cambió ¿Salimos a preguntar por la City A ver si alguien lo conoce? ¿No sabés quién era su entorno? Che, bro ¿Cuándo me tirás la 50 lujas que me debe? Tirale Tiralome por mensaje Mira Copito ¿No crees que Está raro que desde que los cannabis nos dieron el nombre Ese como que no parece ¿No será que ellos mismos le habrán avisado como que Mira, tuvimos que a tu nombre o así Le habrán avisado ¿Cómo, cómo? ¿No será que si los cannabis le habrán avisado como que ¿Por qué no le vamos a hablar a esa persona Y le vamos a tratar de sacar más info de este chaboncito? Porque ellos nos dieron el número Pero quien quita que ellos le avisaron también a él Que lo estamos buscando nosotros a él O sea, no sabemos con Con certeza si ellos también le avisaron a él Como que se fue a un rato O así, ¿me entiendes? Bueno, hay que secuestrar uno de estos cannabis verde ¿Y lo matamos? Ah, ¿por qué, viste? Chabón quería matarlo ¿Te dijo? Está pinchada la rueda Las animaciones están de vuelta Tengo una gana de comerme un alfajor La puta madre Uy, comete este alfajor que tengo aquí No, mañana voy a ir al supermercado Y me voy a comprar Pero 100, literal Tengo un ataque No sé que me pase estos últimos días Necesito comer alfajores Y creo que acá No venden, pero no O si hay Sí, en algún chosquito deben vender Cómo no Algún argentino vivo Acá tiene que tener el negocio Los alfajores Y el alfajor es lo que es como una galleta ¿Qué hijo de puta? ¿Te das cuenta? No sabés una galleta, muchacho En Venezuela y no sabés lo que es ¿Qué hijo de puta? Bueno, nos fuimos a cambiar Y vamos a ver si sacamos más data del Sampo Pepe Dulce de leche en el medio y cojito Bueno, verga ¿Cómo era que se llamaba? Cristian Longford Perfecto Cristian No me digas que es galleta ¿Vamos así nomás? ¿Cómo así nomás? Pero mira Pocamos una frecuencia Pocamos una frecuencia Pocamos una frecuencia Hay alerta roja O sea Tenemos que ir sin mandana Porque no... 40.0 Ah, son 30, abuelo Listo Lo otro Vamos sin armas, ¿no? Porque si es un alerta roja Nos pega en calla, ¿no? ¿Cómo? Sí, bueno Sin mandana Sin mandana Sí No, no, pero sin armas también Porque nos pega en calla Porque sí Y te pueden revisar hasta el auto Así que es mejor Sí, mejor la dejan la cosa O sea, acuérdense Siempre que me vean sin mandana Desde ahora No me diga a Nelly No lo sé ¿Cómo te digo? Rick o Nolo Porque mi nombre es Nolo C, Rick Nolo Él no lo sé ¿Qué pasa, amigo? ¿Cuándo salimos a la rotonda? Sí, sí, exacto, exacto Sí, es lo que les decía Govide Qué paja, amigo Ni una sola arma Que ha dado la concha De su madre No la tengo Ah Sí, ya tenés Amigo, que sexy Es mi carro La puta madre ¿Cuánto cuesta la moto más barata? Quiero sacarme una Y empezar a robarme tiendas con moto No, no No, ni a palo Dejo la pistola, gente Che, pintamos la patente ¿Puedes en el mecánico primero, por las dudas? Todavía no Uh, van a sospechar más los polis Con lo que vean es esa patente Quítense la patente ¿Qué haces, facha? ¿Qué es lo que es, hermano? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Dímelo Dímelo, papi Con lo que tú está ¿Qué es lo que es? Parece como ¿Qué es el chelich gambino? Canta tu negación, eh ¿Qué es lo que es, daddy? Várate Várate ¿Y qué es lo que? Mamá huevo. Está buscando un coñazo, mamá huevo. Mamá yema. Mamá yema. El Pepe. ¿Por qué no nos vestimos de rosa? ¿Por qué van de civil, digo? Ahora no te vistas. No te vistas ahora, Solchi. No te pongas bandana ni te vistas ahí porque... Es mejor ir de civil, marico. Por ahora. Recuerda que tuvimos problemas con la poli y demás ahí vestidos de rosa. Sí, pero igual eso no cuen tics. ¿Por dónde mierda debe rondar este chupaberga de Chris Sheddard? Y por lo general, caray central. Che, ¿sabés qué pinta robar, amigo? Un par de contratos. ¿Secuestramos a uno de Luxury y le robamos un par de contratos? Total, a ellos no les sale plata. Es gratis para ellos. Pasa que habría que esperar a... ¿Con qué le robamos? Yo tengo pistola. Ahí, ahora está rojo, hijo de puta. Que venga nomás los polis. Está solo con pistola. Un mirá el casquito rosa y todo. Bueno, nos fuimos. Vamos a preguntar a los Santos Custom. Te conviene preguntar por el chabón, ¿eh? Hola, poli. Hace un rato pasé por la comisaría con el AK en la espalda y había reunido más de 11 polis. Pasé por allá y le dije, manga de puto. Y me fui. Ojo. Uh, a la mierda. Derecha, derecha. Por el garage entré, boludo, que lo van a querer parar. No me digo que lo cubra el garage central. Alerta roja que sale el SWAT, ¿no? Sí. Y eso es, marico. Cualquier persona que tenga bandana, mamá, huevo, te pueden ya tirar a matar. Y eso no van con pistolitas, eso van con M4. Así que yo les digo, o sea, les digo, hoy, hoy, hoy no van a quitar la alerta roja. Si quieren hacer otra cosa, va a estar difícil. ¿Estás seguro? Sí, sí, marico, 100%. Las alertas amarillas sí pueden pasarse en un día, pero las alertas rojas no. Es que ya estuvimos en una que duró 30 minutos. Y, pero, por un... Una cosa en específico, no... No porque toda la ciudad estaba loca. O sea, íbamos con AK, pistola, mosquete, ¿sabes? ¿Cómo va, bro? ¿Todo bien? Ellos declaran alerta roja corta cuando... ¿Cómo es tu nombre? ¿Se puede saber? Cuando van con pistolas haciendo desastre. Faluca, ¿el tuyo? Ah, no, no. Después te confundí con otro. ¿No conocés ningún tal... Chris? Eh... ¿Es un amigo blanquito? No, es igualdito a vos. Pero yo... No, amigo, lo conozco. Eh, ahí se ve cuando puedan recogerme por acá. Estoy en tienda de rasgos. Que estoy para enseñar. Se parecía a ese Cristian. Por eso le pregunté. Pero no, la voz no era la misma. ¿Ya? Yo no puedo creer lo poco que aguante este auto los golpes. Amigo, ¿tú puedes creer que yo tengo un auto de esos y no sé dónde ver que lo tengo? ¡Oh! ¡Ah! A la mierda, ¿y ese humo, amigo? El verdadero auto de las tinieblas, bro. Ese es por tu... Por tu bojito. Por tus lentes de contacto. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y el tuyo? Yo me quité los lentes de contacto para la guerra. No, yo también igual, ¿eh? Yo también, ahora que me acuerdo. A ver si lo pongo. Uy, te arrebate sin estar en la chipeta, bro. ¿Perdón, Ana? Eh... Ah, no puedo ver la gru. Sí, Amunation arriba de gru. Amunation. Che, ¿y si salimos en bici? ¿Vos saliste ahí, champú? Eh, sí, tiene varios más. Si quieres me muevo a Amunation. No, ahí te busco, ahí te busco, ahí te busco. No sé. ¿No pintas salir en bici? Como quieras, ¿eh? Para que la poli no joda, digo. ¿Está gente o no para ir ahí? Es que sí, es lo mismo igual, ¿eh? O sea, mientras no tengamos bandana, chill. Gracias, Beto. No fuimos. Me decepcionó mi outfit de la suerte hoy, amigo. No pegué, pero ni de onda. ¿Pegué? No pegué, pero ni de onda. ¿Cómo le fue hoy, muchacho? Muy bien. Por día, mejor. Siento que iniciamos bien, pero se descontroló después de la resantera. No, pero individual, individual. Yo quedé 2-3. Yo, sacándola de la piña, 4-2 o 5-2, no sé. Bueno, bueno. ¿Y todos a sus hitos? Sí, sí. Sí, sí, sí. Yo los otros no los cuento. Ni me los crucé igual a los polis. Buena, brother. No, el Sarge y yo teníamos un don de carrer por las palas cada rato. No, amigo. Yo manqué todas. No manqué, amigo. Literal lo manqué. Nada más que no le di a la cabeza. Los recaguí de mira. Tira todo, amigo. Literal. O sea, no podía creer cómo se iba vivo. Yo siento que ahora la pistola ya no patea mucho. Está buena, ¿verdad? La pistola está bella ahorita mismo. Bueno, muchachos. Yo me retiro por hoy porque estoy recontra mil mamados. Me quisiera quedar para salir con las bicis, pero estoy recontra mil mamados. Mañana más. Dale, compa. Nos vemos. Descanse. Dale, igual, rey. Vamos por la rotonda, muchachos. Ahí voy. Che, a ese le podemos cortar el cuello al Zapo Pepe, amigo. Primero que nos sapeó una banda. Y segundo, que me acabo de dar cuenta que era de la Purple. O sea, de los que se quisieron hacer los piolas. Así que... Olvídate, bro. ¿Y cuántos salieron en la guerra? Ahí mañana recién está el número. ¿Qué sale mañana? Mañana sale lo más épico para mí. El fin de la guerra. El fin de la guerra, ¿qué es? Se cae la cruz. Ya, ya, ya. No, no, se cae la cruz, pero nos van a asesinar un miembro, gente. No sé cómo se va a dar el rol tampoco, pero hay que estar a la espera. Pero van a asesinar a alguien. A elección de ellos. Puede ser cualquiera de nosotros, guacho. Cualquiera. Muchachos, ¿qué le parece contratar a Pablo Emilio Escobar Gaviria? Y a mí me gustó la actitud. ¿Tenés el número? Creo que está en el interno, si no me equivoco. No, la actitud está buena. Nada más que... No sé. Primero tenemos que saber cómo conseguir la información de estar aquí. Y el otro es... No sé. A veces es como esos que vienen así, como que quieren llamar mucho la atención, ¿me entiendes? Hay que cuidarnos que no sea alguien que le guste así ser muy bocón, ¿me entiendes? Pero la actitud, lo demás, buenísimo, ¿eh? Me cayó súper bien. Bueno, lo demás, ¿cómo? Está acabo. ¡Toy! ¡Toy! ¡Quién da! ¿Qué onda? ¡Qué pintura! Te van a encargarme a ti, amigo Que con ganas de hoy Hay algo que me gusta de ti Desea algo me encanta Me parece que no he tapado, ¿no? Siento que eres necesario No, 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 que no se encuentra No se encuentra, Pablo Siento que eres necesario Me vuelve loco Tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Ura, 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 eeeh Me vuelve loco Tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Ura, ura, eeeh Prici, 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 prici Y se me hace tanto Ura, 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 u No, 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 no. No, 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 no. Mala ahí que no se puede hacer nada sin el curso, boludo. ¿Sin qué? Yo estoy ready para hacer cualquier cosa, ¿ah? Por mí hago algo en alerta roja, compa, ¿eh? Yo me reparo de mano. A ver. Esperá, esperá que me está plodón hacer uno solo. Ahí está. A ver, si querés hacerlo y nos da, yo no tengo drama, lo único que tiene es el M4, pero bueno. La Pistole, la Pistole. La Pistole, la Pistole, amigos, ¿qué onda? Sale un robito. ¿Sale tienda en la alerta roja? No. Si no, una Jolle. No, Jolle no, Jolle no, porque me ha jugado, pero una tiendita. Ellos vendrían con carabina, ¿no? O que es una tienda. Sí, pero es una tienda. ¿Pero te querés escapar o querés escapar el tiro? Ibamos a escapar, no. Pero si pintan tiro, pintan. No ibas a escapar, siento que es mucho mejor, ¿eh? Sí, ibas a escapar. Bueno. Vayan. Vienen. Como quieran. Pinta. ¿O qué hacemos si no, amigo? ¿O rolemos por una vez? Digo, ¿qué, qué, qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? No, es que no es una Jolle. ¿Nos portamos bien por un día? Pasa que ya es aburrido portarse bien. ¿En qué va a ser, amigo? No, y si no, una cosería. Gente, ¿por qué mierda hago de civil? Ya me olvidé. No, no es lo mismo, boludo. Pará, escuchame. Fijate si podés sacar un camión. Pasa que necesitamos uno más. Tengo, tengo uno. No, pero un camión. Tengo un camión. Pero un camión, camión. Tengo un camión, camión. Callar. Vení. ¿Te busco un camión? Callá. Vení, vení. A ver. A ver si no está en Sandy. ¿Cómo en Sandy? Porque yo soy camionero. ¿Qué hace la patrulla acá? La trajo uno de los otros pibes. Tremendo camión, en Iquitilla. Girame plata. 750 pesos. No puedo girarte plata. Nada, con chatumada de ratón. Seguimos a... Che, igual hubiese ido a Pistolita, amigo. Está muy brata la Pistolita. Sin que hay nadie. Mirá, estaba en el contador final, final. Pasó una captura al grupo que era 153, 143. O sea, como si nos hubiesen ganado por 10. Pero no sé si está real o no. Porque yo todavía... Al menos yo no pasé mi número de kills. A mí me mataron dos veces. Gracias, loco. No, huevona. Necesito ir a una peluquería, loco. Ahí vengo. Te puedo usar la moto un toque y voy a una peluquería antes. Está buenísimo, pero la dan vuelta. A tu mamá la dan vuelta. No, amigo. Igual, amigo, justo hoy... Podríamos haber usado esto. Mirá. O vamos, si querés, como quieras. ¿Vos sabés cómo es el tema del maquillaje ahí? Mirá. Y ahí uno disparaba. ¡Tá, tá, 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 tá! No, pero necesito un camión de lo grande. Che, y vos... A ver, a ver, entrá y encerrame ahí adentro. Pará, ¿cómo te cierro ahora? Y. ¿Pudiste? ¿Y la Y? What? Sí, pero no es eso, pará. O sea... What? ¿La cerraste? No entendí nada, amigo. La tuve que cerrar así. Che, amigo, vamos a robar a alguien con el camión. ¿Le decís qué cosa? ¡Ey! ¿Sabés cómo podemos hacer, amigo? Vamos a... Vamos a hacer... ¡Ey! Vamos a hacer... Mirá, pará, pará, pará. Vamos a hacer una tienda así. Vamos a agarrar a alguien y le decís... Che, ¿no sabés que se me rompió el camión ahí atrás? ¿No te fijás si lo podés arreglar? Y cuando abre, yo lo estoy apuntando y lo subimos acá, amigo. Bueno. Y nos lo llevamos acá. No, pará que... Bueno, pará que agarra entonces un arma. No, amigo. Pues si podemos haber usado este camión en la guerra ahora. Pasa que no andaba para abrir las puertas detrás. Mirá, imagínate algo así. Ahí. Y más tú no pare. ¡Tá, tá, 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 tá! Encima la verdadera cobertura tenés acá, amigo. Mirá. ¡Tum, tum! ¡Tá, tá, 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 tá! ¡Tá, tá, 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 tá! Dicen alerta roja es mala idea. Tan retraeja los giles. Le digo a BIS y me entran y me cagan a tiro con un M4. Mirá que nos caen con lo que sea, ¿eh? Pero bueno. No importa, pa. Está rara. Estoy corto de Vidusky, pará. Bueno, vamos el tranqui, vamos el coche. Vamos al hospital, pero vamos normal, vamos normal. Obvio, ahora nos sacamos todo. Lo que sí no hay que ir atrás de la tienda, ¿eh? Vi la noticia como te sentaron. ¿Viste eso? Pero es malísima ir ahí atrás. Y bueno, pero... Es súper fácil rugear. No, pero amigos, ahí fue teletransportación de Goku. Ah, ¿sí? No lo vi nunca. Sí. O sea, el lado de él es épico. Pero de mi lado, ¿lo viste? No. Ah, bueno, el que tenía que verlo de ahí. Ah, pareció. No lo vimos. ¿Dónde están? Claro. Pará, salimos a checarlo con un camión. ¿Qué están haciendo? No, salgamos de la banda. Estamos probando un camión. Seguimos azotando. Amigo, este camión es épico. Agarre rápido encima. Ay, pará, pará, tengo un video. Ah, no, es que lo pueden... Ahora te digo. Doctor, doctor. Necesito una ayuda, doctor. ¿Qué ayuda necesita? ¿Cómo dice que le va? Necesito una culita en el cráneo, doctor. Ahí, Joel lo va a poder ayudar perfectamente. ¿Quién? ¿Yo o él? ¿Cuál es Joel? ¿Qué hace Joel? Todo bien. No, no soy Eddie, bro. Casi, casi. Ese es un chupaberga. Lo cruce y lo cavapi. ¿Cómo? ¿Cómo? Dejimos que acordar. ¿Cómo dijo, doctor? ¿Qué fue lo que le pasó? No, me tropecé y me caí arriba de una salchicha, doctor. Tengo un hematoma en la nalga izquierda. Una salchicha bastante dura diría yo, porque para que me deje un hematoma... Me tiene que pasar la pomadita, doctor. Nada gay igual, ¿eh? Yo soy 100% macho. Me respeto yo. Me respeto que se acueste y boca abajo. ¿Quién bastó? Guígame. Es señorita. ¿Dónde iba a llamar? ¿Dónde la cuesta? Voy a acostar, compa. Excelente. Es señorita. Bato. JOWEL BABY No quiere hacerme seguro ¡Randy no está loca! Bayer Copo, ¿me escuchan? Sí, sí, estamos en el OPI Avisanos cuando salen, pues ¡Uh, qué buena mano, doctor! No, no, no Usted es un artista, doctor C1 con Miano, bro Disculpe, señorita Mabosa No sé, no, señorita Me arrepiento, eh, me arrepiento Uy, a este se lo confío Buenas tardes, algún doctor No me la corte No, bro El pago ¿Cómo? Sí, sí Patrón, aquí te cobran, eh Perfecto ¿Dónde? Adiós, JOWEL Me vende un kit Necesitas kit ¿Cuál es su nombre? Ah, no Tengo uno Pero bueno Ven dame otro Por las casualidades de la vida Que no necesito Te lo vendo ¿Tienes seguro médico? Eh, no No, pero vale mil, parceros ¡Mil! No hay descuento amigable Yo soy amigo del jefe de los doctores Me fumeo un porro de maldito Uy, parceros No hay nadie descuento ¿Todo debe hablar? Uh Vos decime Si querés en mí Igual es mucho pambotitivo Mmm, no Mejor no Me pongo en modo ratón, bro Muchas gracias No, no Con mucho gusto que estés bien Eh, no, no Hay alguien que está un poco loco aquí Ni nada que ver Yo estaba acá porque me vine a atender En serio Y después, bueno ¿Cómo le va, señorita? ¿Todo bien? ¿Todo? ¿Todo bien? Eh, todo bien Todo bien, todo bien Todo perfecto Tirando facha, vio Creo que ya lo habrá notado Mira, la vuelta al mundo Oh, o sea ¿Que afirmó que soy un fachero? No, no Listo Hoy mojo el bizcochuelo Olvidate que hoy mojo el bizcochuelo No voy a hablar más Entera 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 Bueno, vamos a repartir carne Señorita, ¿sabes? ¿Carnicero? Sí, sí Sí Mire La heladera con ruedas la llamo Si quiere le llamo una vueltita Para que usted conozca Más o menos como es No, no Tengo mi moto acá Gracias No, pues las motos ya pasaron de moda Ahora las heladeras con ruedas Son la nueva onda, señorita No, no Prefiero mi moto Pero mire que está apagado el freezer Mire, yo entro adentro si quiere Está bien, está bien Pero nunca le dijeron que no es que se se con el spain Está bien Usted se lo pierde, eh Le iba a hacer pasar la bomba ¿Cómo? No, no Que siempre que le pego al arco Le pego con comba, señorita Soy un jugador profesional de fuchi ball Ah, está bien Está perfecto Perfecto, perfecto Se nota que está entrenado Sí, sí Mire Mire Para usted, bebé Está bien, está bien ¿Qué le parece? ¿Eh? 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 Se va a levantar a todos, eh Está bien Ando buscando novia, ah Así que la fila del lunes a miércoles Que ahí va en pal casting Porque viste, este bombón no es para cualquiera Este bombón no es para cualquiera, bebé Mirá, mirá lo que soy Te lo agradezco Soy un bombón Un marroco soy Puro chocolate, bebé Y adentro está lleno de dulce de leche Estoy lleno de leche Se me arrodillen también, así que no, no ¿Cómo que me arrodille? Sí, me gusta que se me arrodille Ya te digo, yo no hago fila Mmm Yo me arrodillo pero para otra cosa Eh Pero bueno ¿Sabes para qué? De esta forma ¿Sabes para qué? A ver por qué No, gato, no me la... Ah, sí Sí, vos me querés robar la guacha Listo Ahí vengo Eh, qué hace No, qué hice No, me la conté que me buggeé Ey, dale bola, eh Dale bola a él Yo sé que estoy muy fuerte Pero dale bola a él No, 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 al pegadito 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 Ah No, cagué Cagué No, 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 no Señorita Espero no incomode mi presencia Pero le voy a dedicar una canción Eh, dale, dale, dale Escuchame No, chau, me voy, ganate Te rompería el orto Una y otra vez Duy, 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 duy Te rompo el culo Duy, duy, duy Te rompo el orto Te rompo el orto Sí, nena Te lo romperé Te rompo el orto Te rompo la cola Yo te abro todo el culo Y te saboreo la caca Porque vos sos una puta bebé ¿Cómo? Uy, no, pará Me cambié Así no era la letra, señorita Señorita, me disculpo No, me la conté Que siempre hago lo mismo La concha Yo no entiendo en qué dice Sus compañeros o amigos O lo que sea Antiga, no Porque la verdad que Con esta canción No gana ni una voz Siempre hago lo mismo La concha de mi madre No puedo chamullar tranquilo Yo no sé, Mariana Yo no sé, Mariana Si le toco la burra Si le toca el pito Me quedo a la mierda Yo no sé si la hora Pone la alguna vez En esta ciudad de mierda A ver, ¿qué? Las risas dan falta Señorita Mire, señorita Si usted está en una isla desierta Y solo puede tener sexo Con uno de nosotros tres ¿Cuánto polvo me dura? Me prefiero no tener sexo antes No, no, no Está obligado Buena elección No, porque es quien me obliga No pienso igual No pienso igual Pero lo respeto Yo también estoy obligado Entonces es como 50-50 No, no, no No estoy obligada A mí nadie me obliga a hacer nada ¿Cómo le va? Caballero ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Esas mujeres son las que faltan ¿Todo bien, bro? Estaba como llorando ¿Todo bien? Nadie te tiene que olvidar Eh, y estoy tratando acá De conquistar a una señorita A ver si Si me da su corazón ¿Vio? ¡Uy, uy, uy! Es la verdad que no lo estás concibiendo Para nada ¿Qué? ¿Qué auto? Correte, correte, correte Mamá mía ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está No entendí nada Señor ¡Eh! ¿Qué pasó con la hembra? ¿Tocarle plomo o qué? ¡No! No, no, no Nosotros somos No, no, no Caballero Usted si está hablando mal De la señorita Nos vamos a tener que dar Unos puñetazos limpios acá Porque la señorita Tiene un culito resarpado ¿Vio? Nada Usted entonces Usted es de los que se regala Por una mujer No, no, para nada Yo, yo Me regalo Pero nunca por una mujer Siempre por plata Siempre por plata Exacto ¿A usted le gusta la plata Igual que a mí? ¿Y a vos Te gusta la plata O el plomo? Me gustan las dos cosas Dependiendo la situación ¡Uah! Un tipo rudo usted, Pablo Algo así ¿Y a usted quién le dijo mi nombre? Y ¿Y? ¿Vos? ¿Te escuchaste recién Que le dijiste Al doctor Pablo Emilio Escobar Gaviria Ah, sí Vea Estaba en la camilla yo Pablo No sé si me vio Creo Ok Me presento cordialmente Entonces Caballero Mi nombre es Pablo Emilio Escobar Gaviria No, no me regalé Ni tal vez lo escuché adentro Ah, estuvo un lindo Y largo viaje Hasta acá Señor Pablo Emilio Escobar Escaramilla 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 Vea Preferiría Que nos tratemos Un poquito Con respeto Porque El respeto Es algo Que vale mucho En este video Amigo Le sale muy bien Pero Creo que yo A usted lo estoy tratando Con el mejor respeto No, no, no Yo también Pero ¿Me equivoqué El apellido? Pablo Emilio Escobar Escarapela Escarapela Oiga Ahora Escarapela Pablo Emilio Escobar Gaviria Ah Jorge Fautino Sarmiento Del Norte Ahí está No lo había entendido Al principio Ahora lo entiendo bien Te estás hablando De respeto Padrón No, no Para nada Jamás me metería Con un señor gordito Y con bigote No soy de ese tipo de gente Yo 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 no 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 hago bullying No, pero no es problema Yo estoy orgulloso De ser negro Más que un blanco Gordo Puto bigote De leche Como usted Pablo Pero con todo respeto Obviamente Jamás le insultaría a usted Pablo Emilio Pablo Emilio Lo que importa Es el respeto Obviamente Siempre con respeto Una cosa Si te lo dicen Sin respeto Yo te puedo decir Algo que te vaya A la concha De tu madre Pero con respeto Que no es lo mismo Que te diga Que te vaya A la concha De tu madre Con odio O sea Yo soy un tipo Siempre respetuoso El respeto Hace un caballero Y yo soy un caballero Un caballero De la noche Por eso soy negro Usted es un berraco ¿Qué significa eso? Berraco Que usted es una persona Digna de admirar Usted es una persona Berraco O sea Busca en el diccionario La palabra Ok Entonces Yo vengo Mis padres son argentinos Así que le puedo decir A usted Que es un Chupapija ¿Y eso qué es? ¿Eso es algo bueno? No, claro Un chupapija Una persona Laburadora Una persona Que Que No hace caso A los malos comentarios Y siempre pone La frente en alto Y mira para adelante Pablo Si está viendo Tajota soy un chupapija Yo soy un berraco ¿Si me entiendes? Yo soy un berraco ¿Lo viste? ¿Lo viste vos? ¿Lo viste vos compañero? Soy un berraco ¿Por qué le dice patrón? ¿Por qué le dice patrón? ¿Vos sos mula de él? ¿De qué trabaja usted Pablo? Sí, sí Féntanos Féntanos Me juro que no se viene a buscar Este man es que le gustaba manejar el respeto Si me entiende Y me dice patrón Ah, patrón Patrón ¿Pero patrón del celular? ¿Será vos gordo? Ese que se bloquea el celu ¿Viste? Diría una persona maleducada Pero en este caso Soy 100% educado Jamás le diría algo así A una persona con un bigote Tan honesto como usted Y con mucho respeto El respeto es a la persona Señor Pablo Eso es verdad señor Yo de verdad le aplaudo a usted Pero sin aplaudirlo Si me entiende Porque usted definitivamente Es un berraco Exacto Y usted es un chupapija Pablo Con todo respeto obviamente Sin insultar a la pija ¿Usted cree que yo no sé El significado de chupacoso? ¿Qué es chupacoso? Eso chupapija ¿Qué es usted? ¿Qué es? Que soy un chupacoso ¿Pero qué es? A ver el significado El coso que usted tiene En medio de las patas Y en medio de las patas Que tengo yo también No No, no, no Si usted quiere eso Lo llevamos a un acuerdo Pablo Pero no Yo por ahora eso no lo busco Por ahora busco Que me chupen la pija Pero esa señorita ¿Dónde estás? Emilio Roja Cállese babosa Hable un poco más Bajito A la mierda Pablo Pero usted es un delincuente Hijo de puta No, no Yo no soy ningún delincuente Por ahí la gente Es lo que habla Pon mi carne y que come Le digo nada ¿Eh? ¿Qué se piensa que soy Un árabe en el desierto Que ando en camello? ¿Está loco? Camello es Trabajo señor Necesito trabajo Ah, sí, sí Sí, yo tengo trabajo Nosotros trabajamos En un frigorífico Con los compas Mirá ahí está La heladera con rueda Ahí llegamos a la vaca Así que si querés Te abra la puerta Y te metes de una A bigote ¿Qué parece? Yo creo que ese bigote Hace el peso Con lo gordito que está Hace el peso de las vacas Con mucho respeto Yo lo meto a bigotín De acá se le nota Que tiene un bigote honesto ¿Qué le parece Señor Pablo? Yo no veo respeto aquí No, no Yo tratando Con el mayor respeto Mire, mire Señor Le voy a decir Usted si es nuevo En la ciudad Por allá A la vuelta Hay una tiendita Ahí se ponen Unos lentes Que se llaman Los lentes del respeto Usted se los pone Y cada persona que ve Ahí va a poder ver El respeto Que lleva cada uno ¿Entiende? Si es que no ve el respeto No No, me vuelvo loco Venga acá señor Por favor El señor Que no está buscando Su esposo No Patrón Te voy a decir Yo no sé El rey Con mayor respeto Del mundo ¿Qué famoso este? ¿Qué onda? ¿Ustedes de dónde lo conocen? Es una leyenda Así me dieron el día Ayer y me raptaron ¿Si me entiendes? ¡Hala mierda! A secuestrar Y me trataron Como si yo fuera ¡Hala mierda! ¡Hala mierda! Repopo el Pablo Le presento a quien Le presento A mi A mi Encargado de seguridad Personal El Chile ¿A dónde está el Chile? ¿Qué es el Chile? Este es el Chile Chile Lo tiene acá el Chile A su servicio A su servicio Broder Broder ¿Qué es Broder, señor? ¿Vos quién son? Patrón Te están rompiendo el coche aquí No rompa No rompa el coche ¿Me interesarías Formar parte de mi empresa? Es que Evitivamente Conozco Sí Ah Ahí está Quería saber Si era La que yo creía que era ¿Cómo le va? Soy mía Un placer Rick ¿Qué le parece? ¿Cómo le estás? Todo tranquilo Acá tirando un poco De facha ¿Vio? Como es la cuestión ¿Si tiene facha? Sí, vio, mire ¿Cómo quiera? ¿Quiere venir a conocer el lugar? Le invito ahora Estuve yendo un toque a Jim Sí Trabadísimo Más vale que sí Hago pieza con la garcha Mire ¿Cómo? No, que la pelota no se mancha Ahí dice el Diego El Diego El mejor jugador De playstation del mundo Mirá ¿Viste? No soy ningún gillo, bebé Yo ando ahí Ando re en esa yo Sí, sí, claro Olvidate que sí Repartiendo flow Más vale Yo soy re del flow ¿Y qué andabas Haciendo por aquí? No, anda ahí Yo sí Trabajo en un frigorífico Ahí tengo el camión Camionzote ¿Ah, sí? ¿Y que lleva vacas muertas? No, estaba buscando vacas Para llevar Y me encontré acá El gordito con bigote Y le dije Si se quiere subir Pero me dijo Que lo vio como una ofensa Pero, bueno Yo le estoy ofreciendo trabajo ¿Viste? Ay, no Yo lo vi con un bigote En esto Bueno, come un poco más Y si te ves gordito Te consigo trabajo Señor Pablo Señor Pablo Por favor No, no, no Te estoy No me interpete 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 Creo que están Habiendo primas De mi empresa Che, me parece Que ustedes Están confundiendo a Pablito ¿Por qué? ¿Por qué? No, pero es el número uno De terreno, mirá ¿Pero el número uno De qué? ¿De dónde lo conocés vos, compa? ¿Cómo? ¿De dónde lo conocen ustedes? No, no lo conozco Pero ya me... Ah, entonces... ¿Cómo lo veo? ¿No lo conocés? No, no, no lo conozco Por eso Pero ustedes como que ahí El chabón dice Como que no lo conocieron ¿Viste? Y como que le están tirando Toda la causa De que lo reconocen Lo están haciendo sentir Medio zarpado al Pablito Pero bueno A mí no es una eminencia Es una eminencia ¿Pero por qué? No, no se me ofenda ¿Quién es? ¿Ya te vas solo? Bueno, Pablo Cuando usted quiera Trabajar de vaca Ahí tiene la camioneta Se sube de una Y lo vendemos por la city ¿Ok? Nos vemos ¿Cuál es el gitaron mío? ¿Y señorita ¿Se sube? ¿La llevas a dar una vuelta Por la city? ¿Eh patrona? ¿Se sube o no se sube? ¿La llevamos a dar una vuelta Por la city? Y lo más posible Te tengo que ver Como una vaca caminante ¿Y ahí me da trabajo? Sí, sí ¿Cómo es tu nombre? Federico Federico La leche te la salpico Un placer Un placer Nos vemos, bro Cuídense Que no lo quiero chocar ¿Eh? ¿Pero no choque El auto que tiene atrás? Está bien Permiso, permiso ¿Arranca o no arranca? No, creo que no sabe manejar Es el del camion ¿Qué pasó, Pase? ¿Te perdí algo o quién? ¿A mí? ¿Qué? No, ando buscando trabajo Nada más Yo ya le dije Caballero Yo le puedo conseguir un trabajo Aumente unos 55.000 kilos Y lo llevamos acá En la empresa frigorífica ¿De qué me vas a hacer trabajar? No, acá tengo la heladera con rueda Del frigorífico Si vos te ponés gordito Te vendemos la city Como vaca Vos sabés Para las carnicerías ¿Eh? No, el trabajo Vos venís Te vendemos Nos dan plata Vos te quedás ahí Te hacen carne Y nosotros nos llevamos la plata Sale redondito Para usted No, cuando trabajo No, cuando trabajo Dale Si, trabajo Si, señorita Si, señorita Bueno, paso Me sirve Le paso Eh, si anda repartiendo trabajo gratis Yo también quiero trabajo gratis Estoy acá tratando de lucrar Con la estafa esta ¿Vos no trabajas de carnicero? No, pero es mentira Es para chamullar gilas como vos, bebé Necesito camioneros Ah, mi chamulla ¿Pero a quién vas a chamullar Diciéndole que sos carnicero, boludo? A tu mamá, boludo Le digo que tengo tremendo chorizo ¿Sabés cómo viene la gorda hija de puta? Que yo sepa Ah, bueno Tenía que escapar, bro El sujeto quizás venía con un arma Ustedes no lo entenderían ¿Por qué no son así de precavidos como yo? ¿Saben? Yo soy todo un galán Ando buscando al maleducado ese Por allí No sé, boludo No sé ¿Cómo le va, don? ¿Me acaba de gritar? ¿Estoy gritando? Sí El bigote ¿Cómo va? ¿Todo bien? Vení, vení Sí, ok Oye, ¿y este, este? ¿Qué pasa, Rey? El irrespetuoso Eh... ¿Puedo hablar de un momentillo? Che No puedo escuchar a nadie un momentillo ¿Qué? Decime Eh, bueno Si podemos ir ahí abajo Pero no quiero que No me apetece que me escuche Ok, pero Primero me tengo que ir al médico Porque estoy más rengo Tiene un bote ahí Dale, dale Dale, dale Dale, dale Voy al médico si querés ¿Vos sos colombiano? Ok, ok ¿Qué te pasa? Bueno, compa Después te digo ahí una cuestión Que quería consultarte a vos Me dijeron que Te puedo preguntar una cosa a vos Escuchá, Ture Te lo digo a vos Porque vos sos, compa Soy el Eddie, bro Me está sonando el fondo ¿Venca? Mira ahí me cholo Que lo que es, compa Mamá huevo Te estamos con un coñazo Venite al hospital Estoy acá en el hospital ¿Vos ves en qué parte está? Ahí subo a curarme Mácame Dale, dale ¿Cómo te decías, compa? Soy yo, el Eddie, bro ¿Cómo andás, carnal? ¿Totopiola? Uh, gracias ¿Cómo sabés? Si me cambié toda la cara El pelo, todo ¿Cuándo, Gil? No me la conté No me la conté Que sos vos, Octubre No, Octubre No No me la conté, Octubre Bueno, entonces Entonces te la digo Yo Tengo una organización De Aranudio Sí, bro Soy Copo, bro Copo, me llamo yo Soy el jefe, bro Ese mismo, bro Usa protección, eh Ese mismo, bro Bueno Eh, ya que estamos acá Perdí el DNA y falso, bro Desapareció mágicamente, bro Lo había guardado Después me fui Después volví No estaba más No sé si me lo robaron No sé qué pasó Pero ahí en mi casa estaba, bro Oh El de garantía No Yo no te chupo el pene Porque Porque no me da No me da la boca, bro Para semejante pene Muchas gracias, Octubre No, no, no ¿Qué andas haciendo, compa? No, no, no No, me desperté Me desperté Y salí a dar más vueltas Y a ver qué hay Ah, joy, joy Para dar a alguien No estoy Olvídate, compa Olvídate que tenemos Una pendiente O vos re sabés la que te digo Y la vamos a hacer fija, ah Estoy moviendo ahí Todos los condominios Ya Ya Tuvimos también No sé si Alguna Alguna nueva data Y hay gente Hay gente Que se Dice Hay gente nueva en la ciudad Ah, sí 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 Uh, ¿sabés qué te quería decir, compa? Vení, vení pa' acá Pinto Listo Octubre me reveló Que es el hacker, bro Pa' que le mande la ubicación al compa Ahí está Eh, bueno Venimos un toque más pa' allá Acá está Acá está muy bien, compa Escuchá, compa No sabés lo que pasó Hablando de nuevas organizaciones Viste Nosotros fuimos Pasamos una vuelta por nuestro antiguo barrio ¿Vos sabés dónde era ese? Al lado ahí de los Purple Viste, los Purple Eyes Los llegaste a conocer a ellos Bueno, es una organización Que ya no sitio Porque está toda la federal Eh, seguí derecho Que estoy acá Estoy todo derecho Seguí caminando derecho Estoy ¿Por los trenes? Sí, sí, derecho Yendo para ese lado La ubicación Te manté derechito ¿Qué me decís? Esos ¿Aquí ando? Esos mismos Te acordás que yo te dije Que hicimos recatar a uno de ellos Y la Poli intervino Bla, bla, bla Bueno, esos Y Se vieron que se fue la alerta roja Uh, uno de estos Concha, la no dejando hablar en radio Eh Nada Fui a este barrio Que era, bueno El barrio nuestro Uh, ese es el jefe Que me quería hablar What the fuck ¿Qué onda con este? Hablando de eso Es que ese es el punto Que te quiero Llegar a decir En este busco Vamos En el rosado Aquí está Sí, 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 sí Ahí voy, eh ¿Cómo va, compa? Hola, compa ¿Se te perdió algo? No, te dije que quería hablar contigo Pero parece que huye de mí, loco Ok Bueno, dame, dame el número O vos, entonces Del chabón Si quiere hablar conmigo Claro Estos son ¿Con guión o sin guión? Sin guión Listo Listo Algún día lo contacto Si es que no lo cruzo por la city Ok Bueno Un saludo Listo, bro Cuídese ¿Cómo es su nombre? JJ JJ ¿Y su nombre? ¿Cuál es? ¿Dónde estás? ¿Cómo? John Jairo Velasquez John Jairo Velasquez Básquet Perfecto, Jorge Estamos hablando, entonces Ok Encantado Encantado, bro Cuídese Soy el del buggy, ¿no? Como si acaso ¿Te busco, Bayer? Ah, de aquí Loli Vení, vení, estupe Más que me un toque, muchacho Que le quiero preguntar una cosita acá A un amigo Esto Escuchá, Octubre Estos son Estos son compas míos Bueno Ya quizás debes saber Pero estos andan Andan en mi ranchada Por eso O sea Quiero Preguntarte a vos ¿Qué onda con esto? No No le digo nada De quién son ¿No? ¿O sí? No Era una organización Ahí medio Medio nuevita, ¿viste? No se Estaban en nuestro barrio Pensamos sacar los tiros Pero nos trataron Bien Y parecía mansita Entonces no hicimos nada Le ofrecimos negocio Todo eso Y nos dijeron Que sabían Que nosotros Nos llamamos la cru Que vivían los pulpos Que era nuestro antiguo Y un montón de cosas Y lo que me dijeron Que se lo dijo un sapo Lo que le hice Le saqué el número del sapo Y hoy Intentando llamar al sapo Lo agendé como al sapo Lo intenté llamar Y resulta que me pareció Otro nombre O sea Como si yo ya tenía Ese número antes Con otro nombre Que se llamaba Cristian Que era una persona Que nos vendía auto A nosotros Cuando teníamos el concesionario Después buscamos Una base de datos Y se llamaba Cristian Rolfor Algo así Y el chabón Contra remilzapo Ahora lo estamos buscando Por todo lado Para dejarle bien En claro las cosas Resulta que una vez Yo estaba al pedo Enmascarado Y me hizo Había un chabón También enmascarado Y se hizo una tienda conmigo Resulta que Después cuando nos hicimos La tiendita Estábamos al pedo Se saca la máscara Se saca todo Lo viene a buscar Uno de estos de la Purpul ¿Quién era? Cristian O sea que tengo la data De que este Cristian Era de la Purpul Porque bueno Se ve que No está en todo en federal Que esta Purpul Son unos traicas de mierda También Que nos vinieron a traicionar Cuando teníamos una alianza Con ellos Para quitarnos el barrio Así que sé eso Y que encima nos sapió Así que nada Estamos buscando a esta persona Yo te quería preguntar Si vos conocías a esta persona O algo de eso Lo que quiero hacer Barrio Nuevo barrio En el que vivimos Todo Todo Literal Todo Y se lo dijo A un grupo de civiles No sé si son civiles O no sé qué son Pero Un grupo que quizás A futuro puede ser Medio peligroso Si estuve Escuché yo Que había llegado gente Que se yo Una de marrón Por eso Si si Negro y marrón Con autos negros En acarado a malillo Si me parece Que ya no están más igual Ah no Bueno Pero la data Al sapo la dio La sapiada Se hizo igual Así que En la que lo vea Le corto el cuello Es hijo de puta No sé si te interesa En la cabeza De los sapos Olvidate No vale que no Por eso compa Bueno era eso nomás No si si Por eso Acordate Te metes en tu negocio Y se habla Listo Acordate que cuando O sea Persona Que Que se acerque Que me ponga en peligro Si Y más si es un Como es Un turista Exacto Un civil Un civil Siempre cuando Suponete la luz Si Si Como digo Te encargas Le pegaste el tiro Yo te digo Porque así Cuando yo Era Estuve Cuando estuve Con los vagos En un momento Ah Estuviste con los vagos Y por qué te saliste Es porque no No soy de barrio Me quería que me cambiara La forma de Estir Claro Olvidate Upa No voy a encargar Ok 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 Y vos lo haces un montón Que no los No escucho Ni los veo Ni nada Ah Está bien Yo lo que voy es Que así se encargaban ellos Yo los caí a tiro Ya Decían No No quiero provocar Pon Pon la vida Olvidate Eso mismo Bueno Eso entonces Compa Cualquier otra data Que tenga Te aviso Bueno Yo te digo Si En estos días Vamos a estar hablando Porque Si Si Eso está pendiente Para mañana Ya te doy novedades De eso Si Si Che Tengo tu número ¿No? Octubre ¿Sabes que me parece Que no? 250 0490 ¿Para que me fijo Si lo tengo? No Sin guión Nada Si Si Con guión 250 Guión 0490 Uno No lo guardo Que pelotudo Otra vez 250 Guión 0490 Listo 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 compa Estamos hablando Entonces Dale Cualquier cosa Si necesitas otras cosas Listo Listo Estamos al habla Compa Nos vemos pues Tienes para armarlo Bro Exacto Bro Che Muchachos ¿Saben que Tenía ganadas Eh? ¿Qué onda? Pajerín ¿Qué onda? Puto ¿Qué cosa? Tenía ganada De conquistar Un par de guachas Muchachos Porque estamos Todos medio virgos Últimamente ¿Por qué no Nos vamos a buscar Un par de puta? Estaría, ¿no? Eh, pinta Buscarse un par De puta Amigo ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¿Pinta conquistar Unos culitos? Bueno, yo decía De ir al Y yo estoy intentando Con una pregunta Complicada Y yo diría Buscar un culito Culito Que se mueva Culito Que se conquista Bro Así decía Mi abuelo Este Este de acá Lo guiaron Y anda Re cagado ¿Qué onda Muchachos? ¿Qué dicen ustedes? Yo estoy ¿Qué edad? Ando sin sexo Es un montón Bro La china puta Esta me dejó Tirado No, no Esa Pero ese Es un Garchangou ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Me segundan A buscar un par De guachas Para los cuatro Ahí? Eh Y sí Ya fue ¿Pinta reconectar Un par de guachas O qué onda? Pero para Para Hay un problema Hay que tener cuidado Porque hay una Que está re caliente Conmigo ¿Me entendés? ¿Cuál? Si vamos y la tiroteamos A esa Cagamos ¿Cuál? ¿Cuál? Se llama Rose Pero como Ah La que me estaba Chamullando recién Hijo de puta No Esa es otra Esa es la patrona Ah Bueno Vamos a chamullar Culito que se mueve Culito que se conquista Muchachos Bueno Si yo te digo Me duele la panza Decí vos Si yo te digo Fachero Tenés cuidado No, no Decí me duele la panza Bueno, dale Siento la pija No Nos fuimos Nos fuimos a conquistar ¿Dónde debe haber buena guacha? Marte Viene como puta Pelón Uy, acá ¿Qué onda? Vamos a chumear Vamos a salir en la tele Vamos a salir en la tele ¿Qué onda? Vamos a ir Vamos a ir Yo soy la Paki ¿Paki? Sí Con Sueños me Por esos Migos de Dios Besito Y tus recuerdos De la tarde De mi Te hizo canción Con este Conquisto Conquisto Si o si ¿Eh? Ay, pibe ¿Está lindo este o no? Uy, pero está No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Subite, subite Vamos, vamos Subite, hijo de perra Y anda peleando Con su mujer ¿Cómo? Que vaya Y anda discutiendo Por celu Con la mina Ah, está en esa Ahí había un culito Conquistable, ¿eh? Pero Había un culito Conquistable Muchacho ahí Pero estaba Medio rodeado De gente, ¿viste? Y ya no pintaba Bueno, vamos Como para los bares Vamos para los bares Acá Ahí se ha tirado uno Uy, ¿y ese? Culito conquistable A las 10 puntos Uy, sí, 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 sí ¿Puedes abrir la puerta? ¿Puedo generar una señorita? Uy, no No, no ¿Tienes pita? Uy ¿Cómo les va, señoritas? ¿Todo bien? Hola ¿Todo bien, señoritas? ¿Todo bien? ¿Las señoritas? Teníamos Y aquí Bien Y en el hospital Ah, bien Me alegro ¿Te pasó algo? Uy, llueve señoritas Cuidado, por favor Por favor Apártense, por favor Uy, está bien No, me voy Gracias señor Por darnos señoritas del cielo No, llueve Ah, esperen, esperen Eh ¿Bloqueaste el auto? Me llueven, eh Ojo que me llueve la guacha Che, señoritas ¿Quieren hacer una cita triple Con estos Facheros Hombres? Sí Mi amiga está inconsciente Por favor Pero inconsciente es mejor No No Yo la despierto Señorita Tienes que entender Que cayó del cielo Es una señal Es un ángel, bro Cayó del cielo ¿Dónde están? La bajó del auto Jesús Oh, cayó una Cayó otra Cayó otra Muchacho Señorita ¿Cómo le va? ¿Dónde andan? ¿Todo bien? No, escapó Uh, escapó No escape, no escape No escape, señorita Solo queremos ¿Cómo le va, señorita? Pegues un buen salto Que tiene un buen chip Sí, sí Pegues un salto Por favor Señorita Bueno, pegues un salto Interminable Señorita Si me permite Le voy a decir Lo más sincero posible ¿Qué pasó? Estamos en el hospital Señorita Ahí está ¿Me escucha ahora? No lo escuchaba ¿Me escucha? Se escucha Se escucha Si está haciendo la bolsa Bueno, señorita La quería invitar A una cita ¿Qué le parece? Ya sé que soy negro Y soy muy lindo Y muy musculoso Pero bueno No puedo hacer nada Para ser feo, señorita Y usted me tiene que entender Ya sé que no puede resistirse Por dentro Es una catarata de Niágara, señorita Pero le prometo Que voy a tratar De ser un poco más feo Le juro que intento Pero no me sale Como que nací Con un superpoder, señorita Se lo juro Intenté golpeándome Intenté gritándome ¿Cómo? Mirá, podemos salir Pero como amigos Los cuatro Tengo novio Ah, pero ¿Su novio qué va a decir Si salimos de cuatro Con una sola? Mire que somos El cuarteto de nos Se le corta La cuerda vocal Señorita Tómense un chicle Hay más señorita Vengan, vengan, vengan Somos números par Vamos a tener una cita Nada Nada forzado Por favor Soy un tipo Demasiado guapo Para ustedes Lo sé Pero les doy una oportunidad No Les doy una oportunidad Para salir conmigo Señorita No la desperdice A usted le gustan las mujeres Caballero de distanciamiento Me pongo peluca Caballero de distanciamiento Caballero de distanciamiento Caballero de distanciamiento Sí No, ya lo guardé Por las dudas Tengo mierda Ese no fue una señorita Cada uno asignese Una señorita Muchichos Pri 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 para esta ¿Cómo le va señorita? ¿Cómo le va señorita? Uy Salte señorita Pásalo bajito Pásalo bajito Pásalo bajito Pásalo bajito Si quiere vamos Más lejos Uy Lleven las señoritas No se banca una cita Cuádruple señoritas Una cita cuádruple Con opción Con opción A repetir No vamos conociendo Señorita ¿Qué le parece? Pero como mío Uy Una señorita de pocas pulgas Por lo que sea No, me lo permito señorita No, mirá en la cara de esta Está ton señorita Se comió Señorita Usted solo me dice Y yo le pego un bofetón A mi compañero Por mal educado Señorita Nadie le va a robar La moto en mi turno ¿Entendió? Voy a cuidar De todo Por asuntos No, pero es que A mí no me gustan los hombres Bueno, pero no importa No hace falta que te guste Solo tenemos que tener una cita No cojo hace una Digo, no Tengo una cita Hace una banda Señorita Señorita No mojo el bizcochero Hace un mes Vamos a tomar ahí Al tequilala Un buen tequilala Genial Yo me quedo con la chiclosa El chiclosa con la chiclosa Porque la quemaba Tarda en decir nada ¿Verdad? Porque No 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 Es ¿Qué le está diciendo A la señorita? ¿Quieres que hagamos un quinteto En una construcción? A mí me parece 100% Respetable la opinión De mi compañero Pero Pero respeto también La opinión De la parte femenina Del otro lado ¿No? Como ves Soy una persona Bastante educada Señorita Yo la puedo defender De cualquier malhechor Mire Mire Mira lo que soy Yo llego con un malhechor Y de un izquierdazo No se levanta Espera Señorita No 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 Como Como ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? Mi amor Mi amor ¿Qué es tu nombre? ¿Cómo vos te llamas? Hola ¿Cómo? ¿Cuánto? Hola Soy Enceja ¿Vos te llamas? El Pepe ¿Vos? Señorita Uy Está en la B Usted Bueno Señorita Van a querer Una cita No ¿Sabes dónde podemos tener más cita? Miren Hay un telo por acá cerca Vamos Digno lugar para una cita Va a abrir el camión ¿Verdad? Va a abrir el camión ¿Verdad? Sí Ya sabía Sí Vamos Vamos Alta cita Señorita Suba No se van a arrepentir Señoritas Vamos Vamos Señorita Arrancá 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 Y anda después Marcha atrapa Que nos vean Que no nos caemos Bro Y tengan seguridad No se caen Así es como Mi hermana terminó Con tres hijos No Venga Colorado también Es hombre ese La cita bailable Ofrecemos cita a domicilio Mire señorita Mire Mire como la estaciono Para que se meta Métase Métase No sea tímida Señorita Venga señorita Una cita Venga señorita Vamos a pasar la bomba Señorita No 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 Pará No Señorita Entre Entre Y la Hacemos sentir Señorita No La mandaste al más allá Con el choque Compa Oye Mirá dónde está ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? A ver si la puedo meter ahora Señorita Esto es solamente Una solicitud Una solicitud De sexo No No pueden rechazar Al hombre más Lindo de la ciudad Ahí está Ahí está Ahí está Ay no Casi No ¿Qué quiere hacer amigo? Subirla Oigan la van a matar Pero No 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 Para amigo No No Jajaja 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 ¿Qué estás haciendo? Jajaja Jajaja Está dura ¿Qué está? Jajaja Jajaja Si La subió Nos fuimos con una Por lo menos No Jajajaja Pero si cae No me la corte se subió cerró la puerta nos fuimos y se coge bueno señorita usted se lo pierde mira como chamucha la otra está bien al menos lo intentamos ¿cómo va? ¿todo bien? una pregunta, ¿usted tiene novio? si tengo ¿es este sujeto que está a mi izquierda? no porque este es mucho salame para esos panes señorita, con todo respeto no, 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 pero con todo respeto el respeto siempre es lo primero está bueno, está bien mucho pan mucho pan para ese salame usted señorita está bien loco, yo sé cuando no me quieren pero en este caso no lo es sé que me aman por dentro y son una catarata de flujo por dentro cada vez que me ven señoritas así que le voy a robar la moto jamás robaría una moto a una señorita tan bella como usted ¿usted qué me piensa que soy? un idiota ¿para qué voy a robar tremenda moto cuando tengo una heladera con ruedas y un tremendo deportivo allá? arriba de las manos esto es un interrazo vamos señorita hoy toca carne para esa empanada señorita no, no hoy toca la empanada para otra empanada no me la conté que tremenda no me la conté que sos tremenda tostafrita reina bueno listo muchacho venga, venga, vamos a hacer una estrategia venga muchacho, propongo secuestro y aniquilación total a cualquier tipo de mujer muchacho, aniquilen el primer objeto que vean muchacho, aniquilemos culos muchacho, la misión de ahora, aniquilar culos yo lo abro culiquilar yo lo tengo, estamos en oscuras ¿puedes decir que si le apunto con un arma se viene? ¿puedes decir que si le pego un tiro en la cabeza? ¿no viene más? bueno muchacho, ya saben si no quieren a la hija creo que no nos portaron un fracaso de ahí a la policía no me la conté que terminamos de crachadisimo compa un poco eh bueno nos fuimos muchacho, no sé yo diría de salir a delinquir vamos, vamos vamos a delinquir bueno, mira el clima bueno, se puede, se puede mascarópolis se delinque necesitamos conseguir una pistolita así que vamos a buscarle a alguno vamos rápido a a buscar una no, no, vamos a robarle a alguno una pistola si vemos una señorita la conquistamos de seguro nos llama eh de ahí ya le puse el mismo número en el bolsillo eh pero están con mandana o sin mandana? comba con hola hola reyes que onda vamos a ver algún regalete eh, escucho, copión si, si es la del frente, es la de las 12, la de las 12, la de las 12, la de la bici la de la bici la de la bici, la de la bici pero sabes que me compré este coche la de la bici, no? la de la bici la de la bici mmm, tuve un problema la conqui bueno, como quieran que quieren, que quieren, no escuché no escuché, que quieren la que le dolió la panza, es la del frente si? la secuestramos y la obligamos a que te ame? no hola señorita como le va? como le va señorita? muy bien muy bien, acá andamos la vemos bastante, bastante linda, con todo respeto señorita tome para usted señorita tome para que sepa que los gangsters tenemos sentimientos señorita mi compa está como loco para usted señorita espero que algún día podamos tomar una cervecita me voy a coger a tu vieja, me escuchaste? peraí, peraí está bien lindo colorcito el que lleva usted gracias bueno adiós señorita como es su nombre? ¿se podría saber su nombre? rose? entonces ahí tiene una rose para otra rose ahora me voy a comer una rose con leche adiós señorita pero me voy en su bici porque uno nunca pierde los gangsters no, no en mi bici no no puedo conquistar una señorita sin robar primero mil disculpas está en mi sangre soy un ladrón de nacimiento adiós ahhh uuuh se recabió ay señorita no, está loca señorita no, ahora no, me vi si, me vi hey, tengo una idea tengo una idea tengo una idea si, si, se me ocurrió lo mismo se me ocurrió lo mismo si, si espera, espera, espera ah, bien que la rosa nos la soltás no, está muerta de emociones por mí vení si la querés vení hey ah, ahora no, tiró la rosa no, no ni lo no, cómo se va a dejar va y teatre señorita va y teatre le tengo un poema hey mirá gato qué onda yo la vi primero Gil es mi novia no mantiene el hija de puta escúcheme escúchame el poema primero compadre lo quiere escuchar sí o no veníte amigo y hacete el héroe y pegame una piña y bajame la bici quiere escuchar el poema señorita a ver ahora lo quiero escuchar señor a ver yo le digo yo soy un hijiche experto en seducción yo soy el mejor conquistando mujeres dígame dígame si yo le digo esto a una señora no, no, no no se la quite no se la quite déjeme déjeme decirle el poema déjeme decirle el poema espérense no ah ah eh pará gato vos quién sos vos quién sos Gil ay no eh qué haces vos quién sos gato vos quién sos eh pará Gil qué onda qué onda qué onda qué onda gato pará gato pará gato pará de mierda eh pará pará la cucha de tu madre rajá de acá gato de mierda pará copa pará gato pará pará gato pará 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 si si lléveme al hospital por favor no no si verdad contigo no se ha metido porque tenias que venir a meterte donde nadie te llamo te robo una bici me salio a remar me lo llevo yo me lo llevo yo no quieres que te suemos me lo llevo yo te lo llevo señorita recuerde mis palabras yo te acompaño tranquilo le puedo decir el problema me lo puedo hacer la montaña salche es el verdadero fraca con las guachas le amo loco le amo le amo le amo este es una falta de respeto estan todos re mal si pobre salche amigo esta la ultimatum spiderman el salche lo que guacha igual amigo salio todo al revés si si te hizo la cama el guacho este lo tengo pegado se hizo la victim encima bro pierde hijo de vida dale dale compa compa salio pal orto compa salio pal orto compa salio pal orto compa salio pal orto salio al revés Mira, todo al revés salió. Amigo, sale como el harto. No, increíble. Uy, ya estoy viendo, vino para acá arriba. Uy, no. Cualquier cosa yo no soy, eh. Miren que estoy sin mandana todo. EFEL SACHI PAPA, BRÓ. Uh, se fue, se fue. No se agajó, 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 no se agajó. Listo, ya fue, le re robé la guacha, pa. Che, ya está, amigo. Creo que es el destino, te re robé la guacha. Sí, sí, sí. Uh, mira a nuestro pibe, ahora le robé la guacha. Se la está tumbando a los dos. Se la tumban, aquí se la tumbó, no. Yo no robo la guacha, el compa, olvídate, soy Rey Cardi. Mi primer nombre es Mauro. Uy, agarra a Rosa de vuelta del otro guacho. No, me la conté. Tremenda zorra. Ah, bueno, y después me andan diciendo a mí. Tú cállate. Ah, bueno. ¿Cómo dices? Le gustaría hacer algo ahora, viste. Ah, no, 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 gracias, gracias. No, no la conté. Me quedo por acá. Para otra rosa. No, es que me gustaría saber de dónde salen las rosas, no sé. Aquí tenemos rosas ilimitadas por este lado. ¿Cómo le va, señorita? Caballeros, ¿todo bien? ¿Era usted el de allá, verdad o no? Eh, ¿de adónde? No sé, no me acuerdo de nada. No sé, ¿dónde está el sujeto que vinieron a traer acá? Ah, recién vino. Yo vi ahí uno que estaban atendiendo, pero creo que lo sacaron por la parte de atrás. De acá uno con una mascarita rosa ahí, pero no sé qué. No sé, pero aquí este se lo cagó a piñas, no sé por qué. ¿Quién? ¿Este? Este sujeto del de la bici. Eh, pero un poco... No, tremendo metiche este. Te salió la bici a vos, boluda. Te salió la bici. No, a ver, escúchame. Esa no es mía, esa no es mía. No, déjame... Ey, ey. Dejá la bici de la señorita. Dejá la bici, dejá la bici de la señorita. Dejá la bici. No, pero no se peguen. Tome, señorita, tome. ¡Ah! Yo me llevo la bici. ¿Qué está pasando acá? Si me dejás actuar actúo, eh. Está re loco, compa. No, y otra guacha. No, no la conozco, no la conozco. Oh, colorada. Te recalzó una patada. No, la arrebate. Pensé que era un hombre la colorada. ¿Estás bien, Rob? Bueno, otra para la colorada. Reparto. No, basta, loco. ¿Qué tienes? Es atropada. La bici de la muerte, bro. No, no. ¿Qué hace? Claire. No, Claire me churrió la bici. Ah, casi. ¿Quién es Claire? No, yo me... Yo me... Yo me... Yo me... No me parece nada contigo, así que... ¡Auuuh! ¡Uh! 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 ¡Prostituta barata! Dame mi bici. ¡Uh! ¡Si saca, mío! ¡Ahora sí puedo! ¡Hola, la pata! ¡Le re cabía! ¡Ahora la disco la palto en do! ¡Ahora la disco la palto en do! ¡Ahora la disco la palto en do! ¡Nos fuimos, compa! ¡Nos fuimos, compa! ¡Nos fuimos, nos fuimos! ¡Nos fuimos, nos fuimos! ¡Nos fuimos, les cabía la bici! ¡Para, para! ¡Venite! ¡Va a la izquierda, a la izquierda, venite! ¡A mi izquierda! ¡Pero no pedalee fuerte! ¡Venite! ¡Se re cabía la bici, compa! ¡Oleate! ¡Uy! ¡No puedo patearte la bici, amigo! ¿Cómo pateás la bici? ¡Mirá, mirá! ¡Frená, frená! ¡Frená! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Ya que! ¡Malir sal, muchachos! ¡Malir sal! ¡Ah, la mierda! ¡Che, pará, gato! ¿Qué hacés? ¡Estás re atrevido, gato! ¡Estás re atrevido, gato! ¡Estás re atrevido, Gil! ¡Voy a robar la bici a la guacha y me la recojo después! ¡Ah, pará, Gil! ¡Ey, loco! ¡Pare igual! ¡Devolveme la bici, rastero! ¡Rastrerito! ¡Montate, montate! ¡Montate! ¡Montate! ¡Me suben este! ¡Me suben este, compa! ¡Montate! ¡Montate! ¡Vamos! ¡Montate! mucha tu gacha. Yo también. Uy, esa es como el agua. No se le niega a nadie, muchachos. ¿Por qué me robas mi bici? Señorita, usted avíseme, chifle una vez sola, si este individuo la está molestando que yo lo saco a los golpes. ¿Ah, sí? ¿Vos estás molestando a la señorita, Gil? Bueno, que sea la última vez que la molestá. Por feo, seguro. No, no, sí. Bueno, por feo, por sinvergüenza, porque no me dedica tiempo y a por eso, hoy lo vi ahí con una tipa en el hospital. ¡No! Te agarraron infraganti, compa. Y eso no se le hace a la mujer. A la mujer se la respeta, brother. Porque la mujer es... Yo salí de una mujer y vos también, brother. Y Adán salió de la gotilla de Eva, brother. ¿Qué es eso, compa? Él estaba en testigo. ¿O no? Que estaba casada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, casada. Ajá. Las pelotas que no tengo casadas, ¿oíste? No, pero... ¡La puta madre! Machi, ¿es lo único que te va a decir? ¿Qué? Es que no te le va a... ¿eh? No te le va a dar mano a la señorita. Lo único que te voy a decir, pelotudo. Porque a la mujer se la respeta, guachín. La mujer se la respeta. Y si no se la respeta, se le enseña respeto como mi compa le... ¿Qué hace? ¿Qué hace, tonto? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Toma! Gato de mierda. ¡Toma! ¿Qué le está pegando a mi chica? ¿Qué le está pegando a mi chica? ¿Qué le pega a mi chica, tonto? ¡Tonto! ¡Re violentas! ¿Qué le pasa? ¡No! 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 Aaaaaah! ¡Uuu! Lo que cabecea. Espero que haga lo mismo ahí abajo. No, 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 no. Mirá, ya entendí por qué no le habla. Toma, estúpida. Digo, digo estúpido. No, y esa Uy, mira esa Uy, esta No, amigo, yo la salvo Tranquilo, yo le saco el diablo Yo le saco el diablo, muchacho Yo le saco el diablo Yo sé que me está pasando Más contorsionista que el Circus Olegel Caperucita roja Bueno, señorita, cuando quiera Le invito a andar un par de vueltas en bicicleta ¿Qué le parece? Me parece bien ¿Con final feliz? Ay, no, no, ¿qué tipo de final feliz a ver? Un petizo Un petizo ¿Qué es eso? No sé qué ¿Conocí el programa de felicitaciones? ¿Lo conoce del programa de pestinato usted? ¿Un petizo? No Es un petizo, un buen petizo A ver, ¿me pueden decir qué es un petizo? Un pete ¿Qué es un pete? No sé Ah, no, no No es No, no, no No, jamás ¿Cómo me quieren decir palabras en mi boca que yo no dije? Un petizo es como una manualidad que hacen las mujeres Con pan lactal Es como que hacen una... Por ejemplo, si usted dice Si usted dice, te hago un petizo Yo lo tomo como que me hace un postrecito de pan lactal Ay, qué sopa No, ¿en serio? No, compa, se la regaló la guana No me la conté que me ganaron la guana No, ¿de qué parte? De la ciudad, la ciudad, la ciudad Uy, yo también No, compa No me la conté No me la conté que salió la bandallita Altos de Panamá Ey, escuchá, vos que eso de Ramos ya fue, vamos con vos Uy, no, no, no Se ha dado este paseo Qué raro, cogiendo tragos, ¿eh? No, de verdad Se ha dado este paseo Bueno ¿Cómo es su nombre, señorita de pelo blanco y color amigable? Te dijo mongolico Rosa Pero yo me olvidé Ah, Rosa Rose ¿Sabés cómo me llamo yo, Rose? No Jack Soy tú, Jack, Rose ¿Ah, sí? Sí, sí Viste que seis mejores personas que tú en esta ciudad, Roque No Mirá, mirá, mirá que te tiró, mirá que te tiró, mirá que te tiró Se la tiró Mirá esta No, ¿qué haces? No la que te tiraron, compa Esa no me la conté, bro No, compa, no me la conté Eso por ahí no era Bueno, señorita Me puede pasar su número y podemos cuadrar ahí una que otra cita ¿Qué le parece? No, 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 no ¿Y en la cara? ¿No? ¿Por qué no? No ¿Por qué no? ¿Usted piensa que si yo lo conociera le robaría a la chica? Está bien Y él decía, escucha, yo no te digo acá Ah, ahora te escucho No sé, te noto muy calladito, ¿no? Pero cuando estabas en la esquina del hospital hablando con la tipa esa no estabas nada callado Pero él está de testigo, esta persona también estaba ahí Pero yo sé que usted es una catarata por dentro y que muere por mí, mire ¿Cómo? ¿Cómo se va a perder todo esto? Esto no se ve todos los días, señorita Soy el chocolate más rico de la ciudad ¿Ah, sí? Marroc, mi apodo Y chocolate sneaker Olvidate, Bebota Te hago ver las estrellas acá en un segundo Y con un manito apagárrate ¿Y entonces, Roque? ¿Qué? ¿Pero yo no le digo que hace eso? Y yo no sé Yo sé ¿Qué me pasa, Juan? Es que te digo que es muy lento esto Sí, sí, sí Ahí le dice Entonces, Roque Yo ya sé que me cuesta ¿Cuántos años tiene este? ¿Cinco? O sea, no sé Llévatela, llévatela Cargála y llévatela Y dale una buena noche de introducción a la vida No, no es por ahí No, no, yo te estoy disegro Bueno, una cosa que antes de irme Una cosa que le quiero decir A mí nadie me rechaza No, no No se te ocurra irte en mi vis No, no No, no En mi vis y no Gato Dejate de hinchar los huevos, eh Cuega, ahora la defendes, Gil Tomá No, pero, Roque Alchalo, bajélo, bajélo No, tonto, me choqué yo solo Tonto, bajate Vamos acá, bici de nuestra, amigo Vamos, vamos Che, pero no, me delinquí Y con este clima, amigo Ah, no, no se puede Cero delincuencia No sé si vivir o morir Mi vida es un limbo Desde que te fuiste de aquí Eres la única persona Que quiere que se venga Encima de mí Mi vida no la quiero Trabajo en la vida soltero Pero para dónde voy Que creo que la tengo en GC, boludo La bici Lo quiero La saco a dar una vuelta, señorita Eso me gusta Eso me gusta porque es Rosita Sí, sí Como vos, Rosita Así que Eh, ¿por qué no agarran tú una bici Y nos vamos a dar una vuelta, muchachos? Eh, una rica vueltita Tendría que comprarme una Tendría que comprarme una Tendría que comprarme una Es mía Ah, loco Vamos en bici Pero tengo que comprar una Tendría que comprar una Si vamos en bici No, vamos bien bici ¿Qué dices? Sí, tengo que comprarte Está a 60p Sí, es que tengo Pero están confiscadas y tengo como 10.000 de multas Y no tengo dinero para sacarlas No tengo 10.000 para sacar las multas ¿Cómo amigo? ¿Cómo no te escuché? ¿Cuándo sale el pago de los camellos? Para decir pago las multas que tengo Que no tengo nada, bro Tengo que pagar las multas para poder sacar las multas que tengo ¿Cuánto tenés de multa? Uh, ¿qué te digo? Ahí se va a ir con Bashar Son... 3.000, 4.000, 8.000, 8.000 ¡Ay, etiqueta ya! 9.500 ¡Ah, re poco amigo! Yo tengo como 50 lucas Che, hay unos enmascarados de verde ahí en el GC, ¿eh? Sí, sí, está bien, bro ¿Podemos robar? Hay un poli, hay un poli, pero... No, no, con un poli no puedes No, no, no hay, no hay, no hay ninguno Bueno, muchachos Yo me voy a dormir Nos vamos, compa, juegense Dale, compa, no vamos Tienes, venga, caña, ves ¿Tienes pendiente que quieres que te lleve a algún lado o algo? Se armó, se armó Uh, se armó la fiesta No, a la verga No, a la verga No, a la verga No, mano No, no, no No, no, no La concha es de tu mano Uy, no digas que sueño Bueno, gente Me voy tomando el palenque Me desperté hasta ahora Me dieron ganas de dar una vuelta por la ciudad Sí, sí La verdad, Mochié Trabajé un rato en la mañana Igual cuando desperté y eso Pero no estuve tanto rato por la ciudad Este, bien, bien La verdad en la guerra Mochié una locura, gente Pero bueno Sí, de... No, no, no No, no, no No, 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 no A ver, a ver, a ver ¿A qué mierda hosteo, amigo? Host a Luke ¿Cómo es el coso de Luke, amigo? ¿Está en vivo? ¿Está en vivo Luke? Uh, le voy a hostear a Luke, amigo Luke es capo No, que sabés ir rápido, ¿no? No vemos, gente Cuídense, guacho Mañana aprendo para el Rold A ver si me sequean o no me sequean Adiós Venga, venga, venga Bueno, espero que tengan botiquines ¿Venga, venga, 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 Gracias.